Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No pienses que lloré Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero Y él me va a querer a mí Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Mira un recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije tengo un coche Que lo compré para ti Cuando sin coche me vio Cuando sin coche me vio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una copa de vino Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Más no es por disimular Y si hay lágrima en mis ojos Es de risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves Que feliz Sería yo ¡Gracias!